A corriente me fuera mi vida de buena gana A chupar caña dulce mi vida con mis paisanas Unos ponen la hierba mi vida y otros el azúcar Unos se van el mate mi vida y otros los chupan El gato correntino mi vida es diferente Debajo de la cola mi vida tiene los dientes Cuando pasó la valla mi vida por el camino Este gato lo hicieron mi vida los correntinos Este gato lo hicieron mi vida los correntinos Vamos con la segunda A corriente me fuera mi vida de buena gana Con una correntina mi vida que me llevará En mi pago me llaman mi vida el inocente Por gustarme las guainas mi vida de quince a veinte Este gato lo hicieron mi vida en plena calle Para que lo bailaran mi vida los de la valle Y si los de la valle mi vida otra vez volvieran No buscaría otro gato mi vida que los corriera Yo buscaría otro gato mi vida que los correntinos No buscaría otro gato mi vida en plena calle No buscaría otro gato mi vida de la общеة Que las guerras también subrayan ии